¿Qué pasa cuando reciclamos el papel? Cuando colocamos el papel en el tacho azul de reciclaje, una empresa viene, recoge el papel, la selecciona y la clasifica, para posteriormente llevarla a una empresa papelera. En la empresa el papel es convertido en pasta. Esta pasta es tamizada, eliminando las impurezas. Luego es destintada. La pasta de papel es mezclada con pasta virgen, y por último convertida en papel. Hay papeles fáciles de reciclar y difíciles, los que contienen plástico o aluminio, y los papeles encerados, pegados o engomados no se reciclan debido a que su proceso es muy costoso. ¿Sabías que una tonelada de papel reciclado evita la tala de 10 a 12 árboles y 21% de los residuos que generamos es papel? Entonces, ¿qué pasa cuando reciclamos el papel? El papel regresa a nosotros de otra forma, pero evitamos la tala de árboles. ¿Tienes alguna pregunta? Hazlas en el Facebook o Twitter. Y para más videos, suscríbete a este canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.